Muy buenos días, seguimos aquí con la receta y vamos a explicarla para la amiga que es televidente que llamó, que no ha hecho un boche. Descomenzamos sofriendo cebolla, zanahoria, puerro chino o cebolla de verdeo, romero, ajo y la carne. Luego que la carne estaba un poquito más cocida, le echamos sal, pimienta y los guisantes, la dejamos que se cocinara bien, hicimos un puré con papas, con mantequilla, leche y queso. Y ahí tenemos los ingredientes en pantalla, vamos a repetirlo. Aceite de oliva, una libra de carne de res molida, dos dientes de ajo picado, una cebolla picada, dos puerros en rodajas, una zanahoria en cubos, un cuarto de taza de guisantes, una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de puré de tomates, una onza de vino tinto y ahí seguimos con los ingredientes en la segunda página. Un cuarto de taza de caldo de pollo, dos ramitas de romero picada, 1.5 libras de papas cocidas, 50 gramos de mantequilla, un cuarto de taza de queso cheddar, un cuarto de taza de leche y sal y pimienta al gusto. Pablo, puse la carne debajo, en el pastelón, el puré con el queso encima y eso lo vamos a llevar al horno. Al horno y lo que yo voy a hacer es que le voy a dar un poquitico de color con un soplete aquí. Una pregunta. Dígame. Preguntan, ¿por qué el chef puso primero la carne y no el puré? Porque ese tipo de pastelón lleva primero la carne, porque se usaba antes, déjame apagar esto, antes se utilizaba esto con la carne cruda debajo, se cubría con un puré y se cocinaba en el horno a fuego lento. Entonces ese puré servía como capa para que todo el vapor se quedara adentro y se cocinara la carne cruda allá arriba. Ah, ok. ¿Ok? No entiendo. Gracias, Pablo. Siempre te veo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenas. Sí, ¿cómo está? ¿De dónde nos habla? Mirando ese pastelón que va a quedar riquísimo. ¿De dónde? De San Cristóbal. Ah, de San Cristóbal. Sí. Le quiero hacer una pregunta al chef. Dígamela. Yo he cocinado una carne y me ha quedado salada. A ver qué puedo hacer con ella. ¿Qué, qué? Que hice una carne molida y se me saló. Ajá. Échale menos sal. Le eché, no, ya la tengo cocinada. Ah, bueno. Le eché tomate, le eché papi, aún sigue salada. Bueno. Lamentablemente. ¡Se morió! Si usted le ha echado todo eso y no ha bajado la sal, hay serio problema. A la compañía, que no le eche sal. Que no le eche sal al arroz. No le eche sal al arroz. Ahí está resuelto. ¿Ya? Y compense. Compense. Vamos a poner esto para acá. Te vas preguntando que Pablo, que si no va a decir nada, no, que si no va a hablar. Pablo está mudo porque él no me deja hablar a mí. ¿Te pueden cebochar? Bueno, señores, para nosotros ha sido un placer estar aquí como todos los jueves con el mudo Pablo y un servidor Alejandro Abreu. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba chefalebreu y arroba con el consumidor. Y no se olviden de buscar recetas en nuestro canal de YouTube esta tarde. Así que, ya saben, nos vemos el próximo jueves en su segmento Cocina Saludable. ¿Usted tiene algo que decir? Nos vemos.